Hola chavales que tal, bienvenidos a InfoES, hoy os traigo un launcher, es el Zero Launcher, vamos a darle un pequeño repaso, una pequeña guía, está en la Play Store, este es gratuito, vamos a darle y nos va a abrir una pequeña guía para que veáis como es el Zero Launcher. Lo primero que nos hace es que nos cambia el fondo de pantalla y luego nos explica que es el launcher definitivo, que es más ligero, más rápido y más perfecto que hay. Exploramos directamente y nos abrirá ya el Zero Launcher, te decimos que siempre se nos hará con Zero Launcher y lo primero que os tengo que contar es que este launcher no tiene pocas aplicaciones como tal, lo que tiene es todas las cuadrículas y vemos están todas ahí metidas. Otra cosa que me gusta mucho es que está como metido en un bloque como de cristal, si vemos que giramos ves es como un bloque de cristal que es muy muy bonito, tiene una pequeña guía, vamos a darle un repaso a la guía, bueno te dice que con desplazamiento hacia abajo podemos ver noticias y cosas que tendremos en las mejores búsquedas, nos cuenta que podemos cerrar pellizcando, si pellizcamos cerramos las aplicaciones ves, nos explica que una pulsación prolongada es para personalizar cualquier cosa, widgets y cosas así, en este ves tenemos aquí widgets, font de pantalla y efectos y el efecto scroll que es incomparable, dice que es un efecto que es muy muy bonito, es el launcher que me gusta mucho por lo minimalista que es y por lo ligero, es muy livian y muy ligero, aquí vamos a empezar ya a decir que vamos a manejarnos con cero, bueno esto lo que digo es muy muy rápido, yo hago así y no ves que no tiene ningún tipo de lag, nada, el efecto lo hace perfectamente, es un launcher que es muy ligero, muy liviano y si no queréis gente que venga a la toma de la forma por ejemplo como IOS que vemos que no tenemos un bol de aplicaciones o tenemos un teléfono en un smartphone como MIUI que no tiene pos de aplicaciones, está muy bien, podemos meter en carpetitas aquí las aplicaciones como por ejemplo aquí están todas las de Google y las emulaciones que hace son muy muy bonitas y es un launcher que es muy bonito y está muy bien y tiene justamente lo necesario es tu ciudad aquí, tu día, tu fecha, tu mes, tu hora y un widget pequeño de lo que es el tiempo, este pequeño efecto que hace que es muy bonito como si fuera un bloque de cristal donde están dentro las aplicaciones y las aplicaciones que tienen, los ajustes, todo está muy muy bien, es un launcher que me me gusta bastante, pues nada, lo que digo que es un launcher que está muy bien, que es muy liviano, que es muy ligero y que a mí, y luego tiene varios temas, podemos cambiar los temas. Vamos a empezar con los temas, por ejemplo tenemos el tema Pegasus, todos los que pongan aquí y veis que ven aquí la Google Play no tenemos problema, los que están así con un cambiamento son de pago, pero por ejemplo vamos a poner algún launcher así súper extraño que parezca el teléfono que es de otra persona, o sea que no es que es totalmente diferente, a ver por ejemplo, alguno que veamos aquí súper raro, vamos a bajar, vamos a bajar, estos son ya cositos de pago, vamos para arriba que están los gratuitos, mira este que es de metal que es como muy diferente, vamos a darle, nos va a cargar directamente la Google Play, lo descargamos en un segundito, vamos a instalarlo, aceptamos, vamos a descargar este launcher, mira, se ha descargado, ocupaba un mega, prácticamente no ocupaba nada, lo abrimos y directamente nos cambia todo el tema del launcher, realmente es un launcher que es como si tuviera 5 o 6 launcher más, porque te cambia totalmente el tema, veis que está todo totalmente diferente, si venimos aquí el teléfono, si venimos aquí el teléfono nos damos cuenta que el teléfono es como un teléfono antiguo, los contratos son como una careta, los mensajes son como un este y la de buscar, lo de aquí de buscar es como el mundo, ajustes, Facebook, Whatsapp, es como muy, te cambia totalmente diferente lo que es el launcher y el tema, que está muy muy bien. Pues nada chavales, como digo, que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, sobre suscribiros al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter y hasta la próxima chavales.